...que llama paso, que yo pido un paso hacia adelante y corro en tres para atrás, le pido tres para atrás y corro en cinco para los lados, que entro tan extraño, caballero los invito hacia adelante, no es una orden, no lo mire a él, usted también, tranquilo que al agua yo le eché pasilla anticonceptiva, o sea que vino preñado y vino preñado en la casa, que todo el mundo píseme la línea de agua. Ahora, el Higüemayra tiene un vicio muy grave, cuando yo haya contado a la voz de diez, él se le va a pegar del cuello a una mujer que tenga más de dos marinos. Allá va uno. ¿Sigue cómo desapega? Ahora, todo acá, todo el que se ha cruzado se me ha excluido, para hacerlo más difícil, lo vamos a poner a levantar y lo vamos a poner a corcogiar, vamos a ponerlo a que empiece a bailar y a que empiece a relinchar, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con los ojos totalmente vendados, en compañía de mi hermano, compañero y colega de trabajo, ¿está preparado? Bueno, vamos a hacerlo de una vez, porque ayer la señora decía que era que usted hablaba y hablaba y que no presentaba nada. Tápese los ojos, para que ahorita cuadre el Julio allá, porque de una vez vino a brincar, tápese los ojos de una vez, para pasarlo a realizar. Por favor, le voy a pedir la gente que nos observa, el primer favor, desprúseme los brazos, todo mundo, el que los tenga cruzado. Segundo favor, nadie se meta la mano al bolsillo a regalarnos una moneda o un billete, mi Dios le pague. Tercer favor, la persona que sufra el corazón lo vamos a invitar a que se vaya a morir tres cuadras más arriba, aquí no, porque ayer una señora cuando lo vio trabajar dijo que era que él tenía pacto con el diablo. ¿Qué es lo preparado joven? Estoy más que listo y preparado. ¿Cuántos centímetros lo hace levantar? De 20 a 30 centímetros. No quiero que solamente le levante, quiero que la suspenda por cinco segundos a la vista y gracia de todos ellos, ¿lo puede hacer? Estoy más que listo y preparado. Primero que todos presentesle al público para que lo puedan conocer. Vamos, Daycon, ¿de dónde vienes? De lejano oriente. Diga, ¿para dónde vas? Para una gira de buena voluntad por todo Centroamérica. A ver, ¿qué sabes hacer? Soy teléfono, mentalista y consejero social. ¿Usted es un brujo? No. ¿Hechicero? Tampoco. ¿Adivino? Sí, qué menos. ¿Usted qué es? Soy mi identidad y leo la mente corta y larga distancia por difícil que sea. O sea, que usted conoce al caballero. No lo conozco, pero logro psicoanalizarlo. ¿Usted conoce a esta señorita? Yo la conozco, pero puedo psicoanalizarlo. Michael, ¿usted llega a todas estas personas? Yo puedo llegar a la mente de cada uno. Vamos a ver si es verdad o es mentira a partir de este momento para que lo pueda psicoanalizar a cada uno de ellos. ¿Preparado, Michael? Si usted el día de hoy está capacitado, ¿el color de esta camisa cuál es? Si cual es, es un color puro, un color blanco. ¿Usted no se equivoca? No me equivoca. ¿Y el color acá que le señalo? Un color celestial, un color azul. ¿Usted está preparado? Estoy más que él y soy preparado. ¿Y el color de la camisa de este señor? El primer color de la bandera de mi patria, un color amarillo. ¿Usted no se equivoca, Michael? No me equivoca. Vamos a ver si es verdad o mentira. ¿Llega el caballero? He podido llegar a la mente del varón. ¿Se puede saber el color del pantalón? Un color opaco, un color gris. Responda al color de la falda de ella. Un color femenino, un color rosado. ¿Se llega este joven? ¿Le pido llegar a la mente de él? ¿Qué favor le pide a él? Que deje tanta pereza y descruce los brazos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que le da el cuente telepático. ¿Llega él? ¿Le pido llegar a la mente del varón? ¿Qué le tocó en estos momentos? Un botón. ¿Qué le tocó al caballero? Un reloj. ¿Usted me puede decir, Laura, que llevan ese reloj? Sin temor a equivocarme. Concentre su mente, ¿lo puede hacer? Estoy más que listo y preparado. Piense y dígale la hora que lleva al reloj de él. Ahí exactamente faltan 14 minutos para las 6 de la tarde. ¿Usted lo conoce a él o no lo conoce a él? ¿Por qué te lo conoce o no lo conoce? No lo conozco, pero... ¿Cómo ha visto el caballero? Con una camisa y un diseño a cuadro. ¿Usted me puede decir el día, el mes, el año en quién nació? Sin temor a equivocarme. ¿Lo puede hacer también con este caballero? Estoy más que listo y preparado. ¿De la gorra de él? Es un color rojo. Es cierto color de la blusa de esta dama. Un color de luta, un color negativo, un color negro. ¿Qué hay las medias que trajo esta niña? ¿Qué marca son las medias de ella? Son de marca CEL. ¿Cómo hay que CEL? Se quedaron en la casa porque no trajo... ...el caballero. Lleva dos. Lleva una. Ay, no me confunda. Así es, un hombre que tenía ahí, pensé que era otra cadena. Así solamente lleva una. ¿Preparado, joven? Estoy más que listo y preparado. ¿A cuántas personas me puede llamar por nombre y apellido? A todas, sin temor a equivocarme. ¿Sin temor a equivocarse, Valle? Sin temor a equivocarme. Vamos a ver si es verdad o mentira, pero ¿sabe qué dijo una señora? ¿Qué está diciendo? Usted tenía pinta de ser gay. ¿Cómo? ¿A usted le gustan los hombres o las mujeres? A mí me gustan solo las mujeres, ¿qué digo eso? Vamos a ver si es verdad, vamos a comprobarlo. Concentre, subete, ¿qué hay con ella? Con ella me caso. ¿Y con ella? La vuelvo mimosa. ¿Y ella? La amante. ¿Y ella? La invito a chupar. Ella, ¿y ella? ¿Y ella? Eso se lo regalo a usted mío, ¿qué le pasa? Así es que nada más, ya. Descúseme los brazos a todo el mundo para que lo vea de cerca. Michael, vamos a empezar de una vez. ¿Cuántas personas tiene sincronizadas? A más de 20 personas. Que no me pase lo que me pasó ayer con una señora cuando él le dijo el día, el mes y el año en que había nacido dijo que era mentira, salió y se fue. Para que hoy no me pase lo mismo aquí necesito a alguien de público que me preste una cédula o un carnet donde pruebe que verdad nació en esa fecha para que no me lo vaya a hacer quedar mal. ¿Quién me la puede prestar rápidamente? No me regale plata, solamente regáleme cultura, educación. Ya la pasó allá. ¿Preparado con él, caballero? Estoy más que listo y preparado. ¿Usted conoce a ese muchacho? No lo conozco, pero puedo psicoanalizar. ¿Me puede decir el día, el mes y el año en que él nació? Si se puede equivocar. Dígale a ver el día en que nació ahora, el mes, ¿lo puede hacer? Sin temor a equivocarme. ¿Ahora pronto el año en que él nació? El 10 de agosto para el año de 1983 un día lunes a las 7 con 42 minutos de la mañana. ¿A la mañana nació el señor? ¿Usted anda con él? ¿Sabe qué dice la gente? Que es que de pronto el señor es el payaso que malo malo yo le pagué para que me prestara la cédula. Si usted cree que el señor anda con nosotros, todo el mundo tenga la cédula a partir de este momento en su mano. Pienseme en un día conmigo completo. Todos, 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 rápidamente. Llega aquí a la bella llama. ¿Puedo llegar a la mente de ella? Por favor, piense el día en que nació esa mujer. Dígale exactamente el mes. Listo y preparado. ¿Cuál es el año pronto, Michael? El 24 de noviembre para el año de 1963 un día domingo a las 8 con 53 minutos. ¿Cierto o falso, mi amor? Nació en esa fecha. ¿Me va a pensar el número de la casa donde usted vive y el nombre del barrio donde usted reside? Para que no lo diga en voz alta. Solamente piensen. Llega aquí al caballero. Le pido de llegar a la mente del caballero. Regáleme silencio. Ajá. Chanta, no es para que lo achante. Destruceme los brazos. ¿Preparado? Estoy más que listo y preparado. Dígale, ¿cómo es el día en que nació ese caballero? Piénseme, ¿lo puede hacer, Michael? Domingo. ¿Cuál es el año? ¿Cómo es, Michael? El 19 de abril para el año de 1969. Nace para un día martes a las 3 con 42 minutos. Y como el caballero es un poco incrédulo, para dejarlo aterrado, lleva con el nombre de Francisco. El caballero llama Francisco. Corazón, esa fecha. Piénseme, por favor, el nombre de su esposa, para que no lo digan más alta. Hágalo, aquí llegó Michael, ¿eh? El de las dos mujeres. El que tiene dos mujeres, que he condenado este, por Dios. ¿No hay problema que le diga el nombre de esas dos mujeres? Michael, adelante el nombre de las dos mujeres que él tiene. Escuche bien, vea. Una se llama Manuelita, de apellido Saez. A la otra se llama Piuda de Pajar. Porque cuando está en el baño le gusta darse mucho el papagayo. Que se la pajará haciendo. Por favor, concentre ese día en que nació el caballero rápido, el mes Michael. ¿Lo puede hacer? Sin temor a equivocar. Ahora, ¿cómo es el año en que nació? El 25 de julio, para el año de 1989, nace el caballero. Esa fecha. ¿Le va a pensar, por favor, el nombre de la empresa o el almacén donde trabaja? Piense, no lo digan dos altas. ¿Quién más? Vea, ¿sabe qué, Michael? Dice una señora que si usted sabe tanto, que le diga acerca de algo que ella quiere saber, Michael. ¿Usted le va a regalar una pregunta a la gente aquí? Pero a todas no, a todas no. ¿A cuántas personas puede ser? Vamos a regalársela nomás a siete o ocho por darnos a conocer. Primero que todo, por simple curiosidad, Michael, delante de la gente. ¿Usted en la radio cuánto cobra por una consulta? En la radio, la consulta vale 85 dólares. ¿Y por corresponder? 120. ¿Y hoy aquí, ¿usted cuánto va a cobrar? Absolutamente nada. Solamente un Dios se lo paga y si me lo que se gana de cada uno de ustedes, un fuerte aplauso. Todo el mundo, bríndeme un fuerte aplauso rápidamente. No me gustó el aplauso, yo lo voy a hacer mejor. Lo voy a pedir oración. Oh Dios Todopoderoso, en el día de hoy yo te voy a aclamar y a implorar que aquella persona que aplauda duro a mi hermano Michael, por favor, le mande días de dicha, de prosperidad y de mucha fortuna. Y a la persona que no lo aplauda duro en el día de hoy, yo personalmente a través de Cañagüesco le voy a decretar quince días de diarrea voladora con hijo. El fin de semana se implata en el bolsillo. Que lo visite la suegra a su casa por un día y se le quede por diez años allá metida. Yo voy a aplaudir. Yo sé que la mayoría aplaudió por la suegra. ¿Hay con preparado para que fuera el cobre y lo fuera? Vea, ¿sabes cómo lo voy a hacer? Porque me paso a retirar en cinco minutos. La persona que aquí está parada tiene derecho a hacerle una pregunta a mi hermano Michael de carácter social, de carácter investigativo. Todo el mundo piense una pregunta. Todo el mundo el que tenga esa duda, esa inquietud se la va a poder resolver a partir de estos momentos. Michael, ¿cuántas preguntas regalamos? Vamos a regalarle siete, ocho preguntas. Levántenme la mano siete, ocho personas que quieran hacer una pregunta. Uno, dos, tres, ¿qué más? Pero que tengan un mental en la mano. Vea, pero la pregunta si es delicada a nadie se hace quedar mal. No le vaya a dar pena. Si es muy delicada no se hace quedar mal. Si la pregunta se puede hacer, claro está, a nadie es para que se burle el dolor ajeno. Todo el que quiera preguntarme hace el favor. Michael, hágame el favor. Regáleme cinco minuticos y ya termino, hijito de Dios. Cinco minuticos y ya le termino con la gentecita. ¿Por qué no me regala cinco minutos? Me regala cinco minuticos con más blanco. Cinco minutos. ¿Cuánto dura? Ay, siempre. Todo se ve rojo. Ya, todo el mundo, antes de que nos dañen la presentación, en su mano, dégase una moneda, un billete o metal que le voy a responder la pregunta rápido, todo el mundo. Todos, todos, tengas en la mano un metal. Todos, rápido, tengas una moneda o metal en la mano, rápido, porque le voy a regalar la consulta rápido a todos los que tengan la moneda, el billete o metal. el préstame la metal. De mí mismo valor, me lo reclamo. Rápido, después de que cuente tres, a mi madre santa la recibo. ¿Qué más lo quiere prestar? Toda la persona que me preste el metal le voy a regalar una consulta. Tiene derecho a la consulta ahorita mismo en su mano. Ah, que se le diga quién le quiere, quién le ama, quién le traiciona pasado, presente, futuro. Las lágrimas que he derramado y las que le faltan por derramar. Pero después de que me había ocupado atendiendo, me iba a decir, Michael, venga, yo le presto la moneda porque a nadie la recibe. ¿Quién más me quiere prestar ese metal? ¿Quién más? Cuento hasta tres. Uno. Dos. ¿Quién más lo quiere prestar? ¿Quién más lo va a... Vea, por ellos que nos regañan, por ustedes subirse allá. ¿Quién más? ¿Quién más lo va a prestar? ¿Quién más? Todos servidos. Me voy con los que hay. Todos los... ¿Cuántas dicen ustedes? ¿Diencientos? ¿Seguro? ¿Quién más? Todos servidos. Bueno, me voy con los que hay. Los que tienen moneda, billete de metal, háganmelo un favor, sigan aquí con mi hermano. Vamos a entregarle la dirección del consultorio y vamos a entregarle una consulta a la persona que prestó este metal en privado. Le hace el favor, ya que no se puede terminar la presentación para que nos pueda conocer en privado. No le va a llegar aquí la moneda, usted la presta. Toda la persona que es la dueña de esta moneda, sigan acá, nos sentamos acá, yo le doy mi número telefónico y le doy una consulta en privado. Los dueños de los metales sigan acá con nosotros.